Río Segundo, ¡vamos! Confía en ti y en nuestro amor Y en las caricias, mis silencios y ellos con el corazón No fuimos dos, sino una flor Que fue creciendo con el tiempo y es, quizás fue el error ¿Qué serán mis días cuando tú no estés? Un castigo inmenso, una angustia cruel Con mis pensamientos te recorreré De pie a cabeza pensarás en mí ¿Qué será mi vida? ¿Qué será de ti? Cuando te hayas ido dejándome aquí Ya no tengo nada, nada que decir Solo que te amo, que seas muy feliz Escúchalo Muy feliz Eres así, parte de mí Te quise tanto mi manera y hoy Tú te quieres ir Te quiero amar, una vez más Sin preguntar, ¿por qué te vas? 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Fingiendo amor Crucemos esa línea No queda otra salida Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte Y no hay solución La vida fue cambiándome No siento tus caricias como ayer Aquí no hay otra mujer Y hoy te estoy dejando Voy solo caminando Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte Y no hay solución No, 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 no Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Prende fuego a tu partida, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar el oro de sudor Bien, báilame, no me digas que no Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Prende fuego a tu partida, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar el oro de sudor Bien, báilame, no me digas que no Dale, pégate, comiénzate, agárrame la cintura Muévete, sacúdeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, cómo se siente Dale, pégate, comiénzate, agárrame la cintura Muévete, sacúdeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, cómo se siente Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Prende fuego a tu partida, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar el oro de sudor Bien, báilame, no me digas que no Dale, pégate, comiénzate, agárrame la cintura Muévete, sacúdeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, cómo se siente Dale, pégate, comiénzate, agárrame la cintura Muévete, sacúdeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, cómo se siente Lo pirata el Marqués Maradol Colón Nami Yulis, Yulis, Yulis Mi hermana la mano Se va a volver loco el Johnny Se va a volver loco Guarda Johnny Lo mejor, lo mejor No se queden, no se queden, no se queden Vamos, 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 vamos Lo que sabía de Johnny Se va a volver loco Me alegro mucho Viajase al desierto para olvidarme de ti Quiero ser arena, yo te veo aparecer Sufro de esbequismo que te pone frente a mí Onda al escala de mi vida Sufro de esbequismo que te pone frente a mí Onda al escala de mi vida Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Bueno, 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 bueno Viajase al desierto para olvidarme de ti Quiero ser arena, yo te veo aparecer Sufro de esbequismo que te pone frente a mí Onda al escala de mi vida Sufro de esbequismo que te pone frente a mí Onda al escala de mi vida Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Y en las dos, seguro lo lograré Bueno, 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 tío Bueno, 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 bueno ¡Se fue!